Hoy en Saber Vivir, te diremos 5 aspectos que puedes mejorar en tu alimentación diaria y que te harán bajar de peso de una manera sana y progresiva. Cuando uno ahonda o profundiza un poquitico en estos aspectos que pueden conllevar al incremento de peso, aparece uno nuevo importante cuando se es padre. Son el comerse las sobras de los hijos. Cuando vamos a ver, esa persona ingirió 2.500 calorías adicionales. Lo que significa las 2.500 que de lunes a viernes cumplió en su plan dietético. A pesar de haber hecho desayuno perfecto, almuerzo perfecto y haber estado haciendo ejercicio. El uso de las almendras, sobre todo las almendras, inalmendra, leche de almendra y todo esto, en promedio estamos hablando entre 500 y 600 calorías, 100 gramos. ¿Pero qué son 500 calorías? ¿Qué son 100 gramos? 100 gramos no es mucho, 100 gramos es apenas un puñito y 500 calorías significa prácticamente un plato de pabellón. 6 almendras son 45 o 50 calorías. Eso es la recomendación para mejorar la salud. El aceite de oliva creo que va en la misma línea de este pensamiento de que si un poquito es bueno, más es mejor. Con tan solo de una a dos cucharadas diarias de aceite de oliva es suficiente para satisfacer las necesidades de esos ácidos grasos, que nosotros usualmente necesitamos dentro de esa esencialidad. Una merienda nutritiva que es una estrategia que empleamos los nutricionistas a fin de que las personas lleguen a su comida principal con menos hambre. La palabra nutritivo es que me aporte los nutrientes esenciales para el cuerpo. Tenemos los alimentos ricos en carbohidratos, altos en fibra, como pueden ser las frutas. Tenemos los vegetales, ahí están los famosos palitos de zanahoria, las frutas como manzana, pera, ricas en fibra y las proteínas generan bastante saciedad. Comer frutas en la noche no tiene ningún inconveniente. Solo se va a convertir en grasa aquel exceso de energía en el cuerpo. Ahora, pretender cenar con un plato gigantesco de frutas, y a lo mejor ese plato representa 400 calorías, generarán un excedente que si no mejorará mucho, digamos, el control de peso en la persona. Parecen cambios tontos, pero no sabes cómo va a mejorar tu calidad de alimentación y realmente te harán bajar de peso. Ponlo en práctica, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.